En el hospital de Virginia, mientras la llevan por el pasillo para dar a luz, una mujer embarazada admite que el padre es de otro planeta. Ya en el proceso de parto, el obstetra atiende diligentemente a la mujer, que logra dar a luz a una niña. Pero el médico, preocupado y sin hacérselo notar a la madre, se lleva a la bebé a un apartado. Mulder comenta a Scully mientras conduce el nuevo caso a investigar. Contra toda estadística, cinco bebés en Virginia Oeste han nacido con cola. Si bien Scully reconoce la extrañeza de tal y su genuina curiosidad médica, le pregunta si no esconde motivos ulteriores para el viaje, dado que no parece un caso lo suficientemente significante como para que sea de los X-Files. Bromean y continúan el viaje. Llegan al hospital y entrevistan a la madre, Amanda, quien afirma luego de varias vueltas confusas que el padre de su hija es nada más y nada menos que Luke Skywalker. Cuando se retiraban sin entender lo sucedido, Amanda pregunta a Scully si Luke no será también el padre del resto de los bebés. Mulder observa a los bebés cuando intercepta a su compañera y la avisa que deben permanecer ahí para llegar a fondo del caso. Elige tu mejor ángulo, Scully, porque se trata de algo más que Luke Skywalker y su espada luminosa. Scully no solo concuerda, sino que se muestra ávida por conocer la verdad del caso. Los agentes entonces visitan el departamento de salud, donde una médica presenta análisis de los cinco niños y comenta que se analizarán los cinco padres, pero que la respuesta es tan obvia que no va a ser necesario ver los resultados. Lo que ves aquí son grupos de características idénticas compatibles. Todos muestran una pequeña pérdida de una parte del cromosoma número 8. Cada uno de los cinco niños, dados a luz por cinco mujeres diferentes, tienen el mismo padre. Dado que la cola es un defecto congénito hereditario, Scully se sorprende de que no se le haya ocurrido antes la respuesta, y ante la pregunta de Mulder, asume que el padre también debió haber tenido cola, pero que fue extirpada. Pensando, el agente propone visitar al obstetra que trató a las cinco mujeres, ya que cuatro de ellas realizaron fertilización in vitro con él. Cuando llegan a la clínica de fertilidad, los agentes intervienen ante la multitud de padres enojados que cuestionan al doctor. El doctor tampoco entiende la situación y admite que se sorprendió por la tasa de éxito del 90% en el caso de las parejas, especulando que tal vez la fertilización in vitro no fue realmente responsable. Mientras la turba de padres continúa sus reclamos, Mulder hace una incursión en el pasillo y encuentra a un trabajador de mantenimiento, Eddie. Nota que su grieta de plomero revela que una vez tuvo cola. Quisiera hacerle unas preguntas. Mira esto. Ya en la sala de interrogación, Eddie es cuestionado y presentado con los resultados de ADN, mostrando que es el padre de todos los bebés. Los agentes le preguntan cómo inseminó a cinco mujeres y Eddie, quitando importancia al asunto, opina lo romántico que suena. Y Mulder, intentando extraer información, logra tocar la fibra sensible del sospechoso. Luego de que la agente ya molesta, vuelve a preguntarle, Eddie contesta sin admisión. Si alguna mujer quiere tener hijos y su esposo no fuera capaz, todos serían felices sin perjudicar a nadie. En hipótesis, ¿cuál sería el crimen? Mulder, por primera vez aturdido, admite que no tiene ninguna teoría de que pueda explicar lo sucedido. Pero Scully piensa que Eddie, de alguna forma, logró acceder a un fármaco que le permitió acercarse a las mujeres. Podría tratarse de un tipo de violación con Ruy Binol. Si Van Blunt se las ingenió para suministrarlo a esas mujeres, en particular, asociado con alcohol. En la siguiente escena, vemos a Eddie siendo procesado por un policía, que pronuncia y tipea incorrectamente su nombre, mientras el sospechoso lo observa fijamente. Perdiendo el temperamento luego de escuchar su apellido incorrectamente una vez más, Eddie golpea al policía y se transforma en él. La H no suena. A la mañana siguiente, el comisario explica a los agentes que encontró al policía inconsciente debajo de su escritorio, pero que no entendía cómo, dado que la noche anterior lo vio enlistarse y volver a su casa. El sujeto me dejó inconsciente, excepto que no fue él. Era igual a mí. Sin creérselo, Scully camina hacia Mulder y este, ansioso, le pregunta si quiere escuchar su teoría. Blam Blunt se transforma físicamente en su captor, luego salió por la puerta sin que nadie lo reconociera. ¿Estamos seleccionando respuestas de un programa amarillento? Scully, fiel a su escepticismo, refuta que es muy posible que siendo las 3 de la mañana, el comisario simplemente se haya confundido. Los agentes se dirigen entonces a la residencia de Eddie mientras conversan, y luego de unos instantes en el lugar, un hombre mayor abre la puerta y se muestra visiblemente decepcionado ante la mención de su hijo. ¿Qué hizo ese bobo ahora? Cinco mujeres, santo cielo. Además, Scully explica que atacó a un policía, pero es interrumpida por Mulder, que distraído por los cuadros circenses, pregunta sobre ellos. A mi hijo se la amputaron cuando aún era un niño. Le dije que era un error. Le dije, hijo, no tienes mucho atractivo, pero al menos tienes una cola. Pero cuando Mulder pregunta si su hijo tenía alguna otra afección, este contesta que Eddie nació enfermo, sin notar que usó el nombre del agente. ¿Cómo supo mi nombre? Ella me lo dijo. No, en realidad no lo hice. ¡No salga! Perdiéndolo en la persecución, los agentes discuten sobre la existencia de la habilidad de cambiar de apariencia. Ahí aprovechan para revisar la casa. Mulder, llamando a Scully, ve a una especie de polvo caer desde una puerta trampilla, notando que es calviva. El agente la abre y cae el cuerpo de lo que parece ser Edward Senior, el padre de Eddie. Cambiando de forma, Eddie corre a la casa de una de las mujeres que embarazó, y luego de encerrarse en el baño y pedirle espacio a la mujer, enjuaga su rostro y piensa. Cuando el verdadero esposo llega, y la mujer, espantada, le avisa que ya lo vio llegar. En un laboratorio forense, Scully, fascinada, trabaja los restos de Edward Senior, cuando Mulder llega. Le explica entonces que aún no pudo averiguar la causa de muerte, pero que encontró que toda la epidermis del sujeto está cubierta por músculos estriados anómalos. En otras palabras, hay 654 músculos en el cuerpo humano, y este hombre tiene en realidad 655. ¿Podría Eddie y hijo tener la misma anomalía en su estructura muscular, igual que su padre? Si esta musculatura soporta toda la epidermis, tal vez podría utilizarse para remodelar su forma y textura. Haciendo preguntas retóricas para las que Scully aún no tiene respuestas, Mulder sale de ahí para visitar a Amanda. En esta escena, el falso Mulder vuelve a visitar a Amanda en el hospital, quien comenta cómo la han mantenido internada porque sospechan que no es mentalmente sana o capaz de cuidar a un bebé, por lo que la observan para saber si la bebé estará bien con ella. El falso Mulder pregunta sobre el sospechoso, y ella admite haber salido con Eddie en la escuela secundaria. Nada, solo que es un sujeto fracasado, una persona que no suele uno frecuentar, tenía un millón de hábitos personales hostigantes, nada romántico, no tenía ambición ni destino, tenía una familia extraña, su padre se exhibía en un circo. El agente luego de darle una rosa felicitándola por haber sido mamá, sale de ahí, cuando el verdadero Mulder aparece por el pasillo y se presenta a Amanda, quien le pregunta por qué hizo tantas preguntas con respecto a Eddie. El agente, entendiendo que ha sido personificado, pregunta a una enfermera hacia dónde fue, y siguiendo el rastro, Mulder apresa a dos hombres, no pudiendo identificar si el sospechoso se había convertido en alguno de ellos. Se pasea por el lugar buscando a alguien más, cuando Eddie sale del techo y ataca a la gente. En la siguiente escena, Mulder explica a Scully lo sucedido, mientras los apresados se quejan, y decidiéndose a irse, le comenta a su compañera que es mejor que se aparten del caso, porque no hay demasiado que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Van Blond me sorprendió, me golpeó y luego escapó. Creo que todo esto solo son pequeñeces. Scully, sorprendida, admite que tiene muestra para trabajar en la comunidad científica, y que con ello puede descubrir mucho más. Después accede a irse. Ya de vuelta en la oficina, los agentes presentan a Skinner el informe de la investigación. Explican que las causas de muerte de Edward Senior fueron naturales. Después de dicho esto, salen de ahí y caminan, mientras conversan en el pasillo. Mulder, incapaz de encontrar la llave correcta para abrir la puerta de su oficina, pregunta a Scully si tiene planes para esa noche. Luego de que ella se despide, ingresa a la oficina de los X-Files. Eddie, en la piel de Mulder, goza de la vida y de todo lo que rodea a una agente del FBI. Luego de curiosear, se fija en la billetera de su dirección, y ahí se dirige. En su apartamento, Eddie escucha los mensajes en la contestadora y juega a ser Mulder. Mulder. Más tarde, Eddie, personificando a Mulder, se presenta en el apartamento de Scully con una botella de vino. Luego de un par de copas y charlas, ella continúa animada contando una anécdota de su infancia. Intenta seducirla y se acerca a besarla. Eddie se rinde dócilmente, cambiando su apariencia ante una Scully atónita. En la escena final, el agente visita a Eddie en la cárcel a su pedido. Cuando Mulder le pregunta a Eddie sobre el sombrero que está usando, Eddie explica que su terapeuta designado por la corte lo obliga a usarlo. Eddie además pregunta si ellos fueron quienes sugirieron la ingesta de relajantes musculares para evitar que use su habilidad. Mulder, perdiendo la paciencia, le pregunta por qué lo llamó. Saliendo del lugar, firma y Scully lo recibe y le asegura que no está de acuerdo con la evaluación de Eddie. Los dos agentes caminan por el pasillo y pasan junto a un prisionero que limpia el piso, vestido con la misma ropa y sombrero de prisión que Eddie llevaba en el confinamiento. Este episodio, además de mostrar las posibilidades de sentimientos entre los protagonistas, nos revela el talento de Duchovny al interpretar a otro personaje en su propio cuerpo. Gracioso y certero, David nos dio mucha risa, admitiendo también a menudo que es uno de sus episodios favoritos, ya que le dieron mucho espacio para la comedia sutil, algo que le encanta. Originalmente se planeaba que los bebés nacieran con alas, porque les pareció a los productores y creador que eran más bonitos, pero resultó ser muy complicado para crear como efecto, por eso que al final decidieron usar las colas. La voz de Amanda, la madre del bebé Luke Skywalker como dice ella, puede resultar familiar porque es interpretada por Christine Cavanaugh, quien suele aparecer como locutora en programas y funciones de animación. Probablemente sea mejor conocida por ser la voz de Chucky Finster en Rugrats, el personaje principal del laboratorio de Dexter y el personaje principal de la película Babe, claro, en la versión en inglés. En los comentarios déjeme saber qué te pareció el video. Además te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy subiendo capítulos todas las semanas. Te invito a que pases por el canal para que veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!